Se me cayó aquí. Mira, mira, un anillo. Como sea oro flipo. Parece oro, tío, parece oro. Espera, 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 espera. Pues otro vídeo más de detección metálica. Estoy en La Plata, en Argentina. He pasado la noche hoy aquí en casa de Cristian. Nos vamos a ir al río. Estamos esperando a que baje la marea, pero antes Cristian nos va a enseñar parte de su colección de cosas que ha encontrado con su detección metálica ahí en el río de La Plata. A ver qué tiene por ahí. Me cago en la leche. Hostia. No es todo el río este, imagino. La mayoría de las cosas son del río. Y eso no me fastidió. Ah, este lo encontró... No, eso lo voy a tener que censurar, tío. Que me van a desmonetizar el río. Eso estaba en el río también, no me fastidió. No, este lo encontramos en tierra. Un día nos cagamos de risa que lo había encontrado y quedó ahí. Mira, este sí que está ahí. Oh, qué guapo, tío. Esto sí, lo encontré en el río. Este es una pistola. ¿Sabes de qué año es más o menos? De las invasiones. Mira, se mantiene hasta la madera. Seguiré en tratamiento todo, pegamento. Bastante, bastante. Es un guardamontes y esto es parte del... Sí, el martillo. Hay otra pistola. Esta es la pistola que encontramos cuando fuimos a Chacomut. ¿Te acuerdas? Ah, te la dio. Me la regaló, me la regaló. Sí, sí, sí. Te lo voy a acordar. Esto es parte de un arma también, ¿no? Sí. Pero esto sí que es antiguo. Esto es muy antiguo. Pertenecía a un arma larga. Pero en algún momento se dobló el caño y lo cortaron e hicieron una pistola. Estas fueron todas monedas. Esta no la encontré yo. Esta la encontró Poli. Es de 8. Ostras, 8 regales de plata. Esta la encontró Poli. Y esta... Hostia, qué guapa. ¿Y esto es de río también? Sí, esta la encontró en el río. Acá, en el río de la Plata. Esta es de Uruguay. Esta es de Iglesa. Joder, no, no. Es de colección de mollas. Sí, sí. Qué locura. Vamos para el río, tío. Después de ver todo esto, me cago en la mierda. Tengo ganas de ir a ver si encontramos algo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Pues por fin estamos en el agua. Este es el Río de la Plata del lado argentina. Para aquel lado de allí está Uruguay. En esta zona del río se supone que desembarcaron por primera de los ingleses al principio de 1800. Cuando intentaron desembarcar el río hasta abajo y se quedaron varados más o menos por aquella zona que veis ahí atrás que es la toma de agua para la ciudad de Buenos Aires. Se supone que todos los ingleses anduvieron por toda esta parte del río así que con suerte podemos encontrar algún objeto de esa época. Aún está la marea bastante alta. Si os dais cuenta me llega más o menos por la cintura. Tenemos unas 4 horas de bajante antes de que vuelva a subir así que a ver si hay suerte y aparece algo interesante por aquí. Primera señal aquí, fijaros. Una bala, tío. La punta de una bala. Pero parece moderno esto. Mirad el barro que hay aquí en el fondo, ¿eh? Que lasco queda, tío. Por ahí va una compresa femenina. La verdad es que está todo muy lleno de mierda esta zona del río. Está asqueroso. Ah, mirad lo que hay ahí. Fijaros en esto. Eso que veis ahí no me quiero acercar mucho. Se llama un tamelote o camelote o algo así. Son plantas que vienen del norte de Argentina. Cuando viene a crecer el río las arrastra y pueden traer víboras, arañas e incluso. Me he encontrado que hay plantas de estas que han traído monos montados encima, chaval. Y ahí hay un pez muerto. Si no salgo de aquí con un ojo más, tío. Bueno, vamos a seguir buscando a ver si aparece algo. A ver. Debe haber una señal brutal esto, ¿no? Sí. ¿Cuántas son? 6. Esta está en plomo golpeado. Esta es de fal, 9mm, 45mm y 3 calibres. ¿Y qué habrá pasado aquí tú? Qué loco. De esas de punta ahí encontré muchas también. No tengo ni idea de lo que es, pero mira esto. Pensé que iba a ser otro plomo, chaval. ¿Será plata? Un cuadro parece. Hostias, chaval. Mira qué jarto, polco. Oh, un portarretrato. No, ya sé, es un muerto. ¿En serio? Sí. ¿Qué dices? Es de las urnas de los muertos. ¿En serio? Vaya raro, chaval. No, no, espera. Pon una fecha. No, pone 1992. No, no, pero esto yo qué sé de qué será, tío. Pone HDC 1992. Pensé que iba a ser antiguo, pero qué va. Ah, no, no. Un portarretrato. Es un portarretrato. Qué pintará esto aquí, chaval. Vaya susto. Te juro que pensé que iba a ser antiguo, de verdad. Bueno. Es que otro pez muerto ahí. Ya que hay piedras. Me cago en la leche. Me cago aquí de boca, tío. Me da un asco que flipas. No sé cómo voy a subir ahora con todos los pesos que tengo de plomos. Hostias. Es que no sé cuántos plomos tengo aquí. Igual llevo 5 kilos de plomo aquí. Es increíble. Es impresionante. Cabra, aquí bien te quiero de plomo. Permiso, ¿eh? Sí, sí, hecha. Mira, por lo menos lo juntamos lo que contamina el río esto, tío. A la más. Además hechos de cualquier manera. Estos son todos caseros. Tú mirad esto. Qué locura, tío. En serio. Una jartada esto. Es que mirar cómo está el agua, tío. Da mucho bajón, eh. Peces muertes por todos los lados. Hay otro ahí. Y se vuelven unos aires al fondo. Hemos salido del agua porque esta zona está asquerosa. No está apareciendo más que basura y plomos. Y además es que huele el agua fatal. Así que vamos a ir hasta donde hemos aparcado el coche. A ver si en esa zona encontramos algo interesante. Mira, sacan, eh. Mira, lo tiran. No, no le gusta. Eh, por fin, por fin. Por fin algo bueno, mirad. Una medalla. Mira, perfecto. Bueno, estamos grabando en San Valentín, eh. Es medio corazón. Pone, juntos estaremos con amor. Es de acero inoxidable, tío. Pero bueno, por lo menos ya estoy dejando de acabar plomos. Que ya están hasta los cojones. Aquí está, mirad. Una moneda en el barro. 10 centavos de 1922. Primera moneda así interesante que aparece hoy. Bueno, que encuentro yo porque Christian ha encontrado... ¿Tú encuentraste otra de estas, no? Otro Cupronique, el de estos. Esta es de 1922. No sé si se va a ver en la cámara. Mola, tío. Está bastante guay. Estaba ahí pegada en el barro. Sí, eso está seguro. A ver si aparece más por aquí porque... Ha encontrado justo Christian otra aquí cerca. A ver si vamos con la zona de una vez. Esta puede que no sea una plomada. Puede. A ver qué es. Una medalla. Una medalla. La primera movida que no me suena como plomada en un rato, eh. No parece muy antigua, tío. Ah, la virgen niña es. Súper rara, ¿no? Tiene un cuello súper largo. Parece una jirafa, tío. Pues nos estamos moviendo, ¿a dónde? Quilmes. A la playa de Quilmes a hacer el último tirón porque está aguantando la marea baja. Así que vamos a aprovechar el tiempo que nos queda y a ver si ahí encontramos algo más. Porque aquí nos hemos cansado de sacar plomo. Bueno, alguna cosa interesante ha aparecido, pero casi todo plomo, tío. ¿Cuánto me lo he sacado, como 40 kilos o 50 kilos de plomo? Sí. De locura. Bala, como vos. 1 a 0. A ver. Ah, es inoxidable. Ah, de los que giran. Sí, malísimo. ¿Y tú qué contraste, por favor? ¿Qué es eso? Pero bueno. Ay, mi madre. Y está subiendo la marea mogollón, tío. Se nota que se está moviendo el río para acá, eh. Fijaros esto que raro, eh. Mirad. Un llavero de una pistola. Una señal brutal, como si fuera un anillo o algo así. Una pistola. ¿Qué es eso? ¿Un espejo? Sí, te voy a mostrar lo más raro que saqué en mi vida. Oh, ya salió una. Mirad. Estaban los dos. ¿En serio? Los dos en el paquetito. En serio. Dijimos que venga hasta el río, no una joyería. ¿Pero de dónde sacaste todo esto? ¿Qué va? Ahí está, mira, mira. Ahí está el otro. Lo pusieron en la barca así con... Sí. Lo pusieron en el barquito y lo tiraron. Con una joyería, compraron y lo prendaron. Tal cual, pero con el cartón y todo. Con el cartón lo saqué los dos juntos. Madre mía, chaval. Este tiene que ser el mío, a ver. Aquí es una moneda. No, 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 no. Ah, sí, una moneda. Sí, 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 sí. Vi el canto y pensé que era un anillo, tío. ¡Nudo! ¿Qué va? ¿En serio? Sí, hombre. ¡No! ¡Hostia! Y parece antiguo, ¿no? Está reventado, chaval. O sea, es oro y plata todo. Sí. La primera cosa que merece la pena que aparece hoy. Lo único bueno del día. Vamos, vamos, vamos. Un alito, un alito. Yo tengo aquí una, mira. La última, vale, que va a acabar ya, que se nos va a hacer de noche. Ya no se ve nada por la cámara. Un 81. Mira, mira, un anillo. Como sea oro flip. Parece oro, tío. Parece oro. ¿Qué es esto? No, no es oro. ¿Es oro o no? No, no, no. No pesa, eh. Espera, espera, espera. Espera, espera, espera. No, no pesa, tío. No pesa, pero uff. Vaya susto, chaval. Me cago en la leche y me dio un vuelco al corazón, tío. No, no es oro ni de coña. ¿Me voy a encender la luz de la cámara? Nada, eh. No vaciles. Nada, por lo que pesa ya te digo que no. Ni de coña. Pues estoy en casa de Cristian. Se nos ha echado de la noche encima en la playa. Además, aún tengo que hacer la maleta para volverme a España, que me vuelvo mañana. Llevo aquí en Argentina casi un mes. Y ha sido una experiencia acojonante. Como os digo, voy a dejar el vídeo aquí. Pero antes de ir a ducharme porque huelo literalmente a mierda. Hoy estaba el río asqueroso. Voy a enseñaros lo que he encontrado. Ya veréis que hay un montón de movidas aquí. La basura no os la puedo enseñar porque la he tirado todo al contenedor de la playa. Aparte de un montón de plomos que he saqueado de esta gente que lo venden al peso, al parecer. Todo esto son las monedas que he encontrado. Hay monedas de 2 pesos, de 1 peso, de 50 centavos, de 25 centavos, de 10 centavos. Y esta es de 5 centavos. Esta creo que nunca había encontrado ninguna. He separado estas 3 monedas que son las más especiales que me he encontrado hoy. Tenemos aquí este cuproníquel que pone que es de 1922. Es la cosa más antigua que me he encontrado. Esta moneda de 100 pesos, de 1969 creo que pone. Y esta moneda de 10, de 1989. También me he encontrado esta cosa que creemos que puede ser un marco de fotos. Parece que es de alpaca o algo así. Esta llave, estas dos medallitas. Esta pone grabada Juntos estaremos con amor. Y es de estas que son dos y las juntas forman un corazón. Y esta otra que es de una virgen. Me dijo Cristian el nombre de esta virgen pero ahora mismo no recuerdo. Y también han aparecido todos estos anillos. Son cuatro. Este está roto. Le falta un pedazo. Este otro es de cobre. Pone una M y creo que es bastante antiguo porque parece que está grabado a mano. Este otro anillo es de acero inoxidable. Y este otro anillo, este casi me vuelvo loco cuando lo encontré porque pensé que era de oro. Y me parece que es de aluminio anodizado o algo así. Y bueno, eso es todo por hoy. Ya veis que he encontrado un montón de cosas y falta todo lo que han encontrado los demás. Que bueno, ya os digo que como se nos echó la noche encima nos hemos tenido que ir cada una de nuestras casas. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo, que hayáis aprendido algo y nos vemos como siempre el próximo viernes. ¡Gracias!